Hola michilobes, gracias por entrar a ver este nuevo video y el día de hoy les voy a mostrar dos maneras de poder coleccionar. Una es en formato luz y la otra es en formato de blister. Pero ¿qué es el blister? El blister es un empaque que se utiliza para bienes de consumo pequeños o de farmacia. Guarda el producto y lo conserva y a veces lo protege de posibles hurtos. No siempre es factible para los hurtos, ya saben que aquí en México hay muchos que sacan de su blister y se llevan el carro sin comprarlo. Por favor no hagan eso, nos afectan a todos, no solamente a las tiendas sino también a nosotros como coleccionistas porque después ya tienen su cinta, ya tienen grapas y de todo, muy muy feo. O sea no lo hagan por favor para que sigamos teniendo autos en blister en buen estado. Y el proceso de fabricación es por medio de una máquina gigantesca donde se mete una placa de plástico totalmente lisa. Una vez que entra esa máquina llega a un molde donde se hace la burbuja, así como lo podemos ver ahorita aquí en la pantalla. Entonces hace la burbuja donde va a ir dentro nuestro vehículo y después se le pone la tarjeta encima. Llega un proceso a otra máquina donde se calienta para adherir la burbuja a la tarjeta. Y es así todo nuestro proceso para que nosotros tengamos un auto en blister. A los autos luz, nosotros lo conocemos en este mundo del coleccionismo a todos los vehículos que están fuera del blister. Por eso este video abarca las dos partes, una donde está dentro del blister y la otra donde está fuera del blister nuestro vehículo. Entonces a todos los luz, nosotros los conocemos que están fuera del blister, o sea ya están en una manera palpable. Donde nosotros podemos tocarlo, verlo, verlo más a detalle, verlo por todos los puntos. También podemos, algunas personas lo pueden oler. ¡Puta que asco! Para saber o el tener la sensación de nuevo. Todas esas partes que no se pueden hacer con un vehículo que está dentro del blister, se pueden realizar para todos nuestros vehículos en luz. También lo podemos utilizar para sesiones fotográficas, donde podemos colocar el vehículo en algunas zonas. Que se vea como un vehículo real, a pesar de que es un juguete o que es una escala 1 a 64. Nosotros podemos jugar con él, no solamente para tomarle fotos, sino también para ponerlo en pistas o alguna otra opción que tú tengas. Pues entonces te voy a dar mi punto de vista. Yo colecciono de las dos maneras. Una de ellas, la mayoritaria, son en blister, pero tengo una razón del por qué. Yo colecciono ya hace más de 15 años, estoy coleccionando. Tengo 1500 carros para los que no sabían. Señor, qué suerte tienen algunos. Para los que son nuevos, muchas gracias por estar aquí. Suscríbanse, denle like, compartan a todos sus amigos, a su familia, a quien quieran, para que todo mundo sepa acerca de este coleccionismo. Que activen la campanita, no se les olvide activar la campanita para que estén enterados cada vez que suba un nuevo video. Y gracias a todos ustedes que están aquí. Bueno, ya no nos desviemos tanto del tema. Yo colecciono más en blister desde hace 15 años, así como les comentaba. Tengo aproximadamente 1300 carros dentro del blister. Y los demás, o sea, los otros 200 vehículos son en formato luz. Pero los dejé de coleccionar hace como unos 8 años aproximadamente. Dejé de coleccionar fuera del blister. Más que nada por el polvo. El polvo es el peor enemigo de estas colecciones. Porque a los vehículos que son convertibles se les mete por todos lados el polvo. Luego para poderlos limpiar con el cotonete no llega hasta donde están los restos del polvito. O cuando les echas agua se endurece el polvo y se hace el lodito adentro del vehículo. Por todas esas razones yo dejé de coleccionar fuera del blister. Más allá de que si pierde o no pierde valor mi vehículo. Es mi colección. A mí me gusta coleccionarlas así. ¡Madres qué pedo! Por eso empecé a dejarlos dentro del blister. Yo estoy de acuerdo con las dos opciones. Si a ti te gusta tenerlos fuera del blister está perfecto. El formato luz es muy bueno para hacer sesiones fotográficas. Para jugar con ellos, meter autopistas y todo eso. Tenerlos en blister es más que nada para pura exhibición. Para que los puedas ver así como están aquí. O sea que todos estén ordenaditos. Tener un coleccionador. No tanto como yo los tengo en puras cajas. Todo este tipo de formas de poder coleccionar. Todas son aceptables. Tú te requieres tomar tu decisión. Si lo quieres adentro o afuera. Tú dime, déjame en los comentarios cómo te gusta coleccionar a ti. Si te gusta en formato de blister o en formato luz. ¿Cuál es la que más te gusta? Y si quieres algún otro término acerca de este diccionario de Hot Wheels. Házmelo saber aquí en la cajita de comentarios. Ya sabes, déjame todo, todo, todo el comentario que tú quieras. Para saber más a detalle acerca de una colección. O de algún vehículo del que tú quieras. Si quieres conocer algo acerca de un vehículo. Si yo lo tengo, te puedo hacer el video que tú desees. Dando información acerca de tu colección. Te espero en los siguientes videos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben, suscríbanse. Síganme en TikTok, Instagram, Facebook. Y nos vemos en los siguientes videos. Recuerda, yo soy Inoso. Y mi contenido es de Hot Wheels, vehículos, motos y algún otro automotor. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Bye, bye. Suerte en tus cacerías.